TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS El ejército denunció que grupos ilegales pusieron como escudo a los niños de una escuela para evitar un operativo contra la minería ilegal en Anori y Amalfi. Ya hay síntomas de enfermedades estomacales y problemas mentales entre los desplazados por enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo en Segovia, reveló el alcalde de ese municipio. El presidente Gustavo Petro aseguró en Río Negro que es necesario mejorar la capacidad aérea de Colombia, esto previo al fallo de la Haya. Aseguró que la decisión repercutirá en las capacidades que tiene el país por aire y mar. Transportadores de carga por carretera no descartan salir a paro si el gobierno nacional aumenta el precio del diésel. El director de la Aeronáutica Civil confirmó la intención de la entidad de lanzar el piloto de la autopista de drones sobre el río Medellín. 319 motociclistas y 126 peatones han muerto este año en accidentes de tránsito en Antioquia. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es el departamento con más víctimas en siniestros. Cerca de 20.000 habitantes de los municipios de Argelia y Nariño se encuentran afectados por las constantes fallas en el servicio de telefonía celular. Seis mujeres y tres hombres fueron detenidos tras el hurto bajo el suministro de escopolamina a tres turistas argentinos. Y en deportes, horas vitales para los equipos antioqueños en temas de contratación de jugadores. Antes de comenzar la liga, les contamos las altas, las bajas y las posibilidades más importantes de cada uno. La selección Colombia Femenina de Fútbol viaja a esta hora a Brisbane, Australia, para el último juego amistoso antes del Mundial. El examen dejará el equipo tipo que tendría el técnico Nelson Abadía. En cultura y entretenimiento. Falleció uno de los autores más aclamados por el público y la crítica. Milan Kundera nunca ganó el premio Nobel como otros de sus colegas. Les contamos quiénes. Poetas hablan de la inteligencia artificial y explican si su oficio puede transformarse o no con los adelantos de la tecnología. Todos los detalles en minutos. ¡Gracias!